pues vamos a continuar con este maratón de mujer casos de la vida real vamos con esta historia hola tere yo te quiero contar mi historia ya que me identifique con una historia que subiste mi esposa comentó en el vídeo y me impresionó como ciertas mujeres la prejuzgaron sin saber los trasfondos yo estuve con la madre de mi hija por dos años cuando yo la conozco ella ya tenía un niño de tres años todo estuvo bien hasta que ella conoció otra persona en su trabajo y se fue con él eso ocurrió cuando mi hija tenía un año ella se fue alrededor de ocho meses durante este tiempo mi familia me decía que la demandara y le quitara la custodia física y legal de mi hija por abandono de hogar pero me daba miedo que al yo hacer eso los trabajadores sociales me quitaran a mi hijo ya que legalmente no tenía parentesco ni nada para comprobar que ella me daba la autorización de tenerlo bajo mi custodia y por qué no debo de reconocer que yo amaba a esa mujer y sentía que si yo perdía al niño ella no me lo iba a perdonar cuando ella regresa me doy cuenta que está embarazada y es ahí donde se muere toda esperanza que tenía de reconciliarme con ella ambos niños se quedan viviendo conmigo por los siguientes meses hasta que ella tiene a su bebé con el tiempo ella me dice que ya está lista para que los niños convivan con ella y su nueva familia ella se los empieza a llevar los fines de semana y así es por unos meses hasta que un día me dice que cambiemos los días ella los tiene entre semana yo los fines de semana y le digo que sí más no sabía que ella lo hacía para que yo no saliera a los bailes de eso me entero por un amigo en común pero aún sabiendo eso todos los fines de semana desde el viernes hasta el domingo estaba con ellos paso un tiempo y conozco a quien ahora es mi esposa entonces ya convivíamos los cuatro aclaro que antes de que yo las presentara a mi novia le dejé saber a los niños y a mi ex les pregunté si querían conocerla y si mi ex los dejaba y pues todo bien algo que jamás ocurrió cuando ella regresó ella se plantó con su nueva pareja su nuevo hijo y nadie dijo preguntó si era traumático para los niños a los años de estar juntos mi esposa sale embarazada y decidimos casarnos es ahí donde mi ex empieza con una actitud medio rara pero sigue dejando que convivamos con los niños para ese entonces ellas ya se veía se había dejado del papá de su tercer hijo y salía con alguien más yo decido ir a corte y someter una orden de manutención y establecer días de visita en la demanda sólo pude poner a mi hija biológica ya que con el niño no hay ningún parentesco es ahí donde le digo a mi esposa la verdad de la paternidad del niño pedí custodia legal y física compartida un fin de semana para cada quien vacaciones y días festivos abiertos para mi sorpresa mi ex acepta sin ningún reclamo ambos niños tenían los mismos derechos yo le pasaba la misma cantidad de manutención que la corte estableció para mi hija a mi hijo y ambos niños siguen viniendo a casa no sé si para mi desgracia o bendición mi hijo nace el fin de semana que tenía que cuidar de mis hijos y no pude ir por ellos pero todo ingenuo llamé a mi ex para decirle que no iba a poder ver a los niños y que cambiáramos los fines de semana tal como ella lo había hecho muchas veces conmigo pero todo cambió mi ex ya no dejó que ninguno de los niños volviera a mi casa me demandó diciendo que mi hogar ya no era seguro para nuestra hija el hecho que yo le dijera a mi hija que su hermano había nacido se volvió la excusa perfecta para decir que yo traumé con mis palabras a nuestra hija y que ahora sufría ataques de pánico y ansiedad ya que ese niño no es su hermano y la convivencia iba a traumarla mi hija fue referida a un psicólogo y el juez accede a que mi hija no tenga contacto con el bebé pero sí con mi esposa y conmigo ya que así lo estipuló mi ex en la demanda dado a que yo tenía un fin de semana asignado para convivir con mi hija mi ex para tenerla ocupada la puso en actividades religiosas las cuales duraban desde la mañana hasta la tarde todos los fines de semana en texas un padre no puede imponerle una religión a su hijo si el otro padre no está de acuerdo y yo la demandé por eso y así por puras estupideces íbamos a corte los siguientes dos años fuimos ocho veces a corte en mis días de visita yo llamaba a la policía para que sacaran a mi hija de la iglesia y poderla ver no me importaba lo que mi hija pasara sólo quería demostrarle a mi ex que yo también podía era una guerra de poder entre nosotros fue tanto que asignaron la estación de policía como lugar de visita y una persona neutral para supervisar las visitas para asegurar que ni yo ni mi ex hiciéramos nada fuera de lo permitido la tensión entre mi ex su novio en turno y yo era una bomba de tiempo era cuestión de tiempo para que alguno o todos termináramos en la cárcel eso sin contarle el daño irreversible que le estábamos haciendo a nuestra hija cabe decir que mi esposa fue dos o tres veces conmigo y decido ya no ir eso se volvió peleas entre nosotros ya que parecía que estaba a favor de mi ex y no a mi favor pero eso también lo usó mi ex en corte para decir que a mi esposa no le importaba lo que pasara con la niña y que ella tenía miedo que mi esposa atacara nuestra hija ya que después de tener a nuestro hijo mi esposa sufría de depresión postparto y era un peligro para la seguridad de nuestra hija mi esposa tuvo que ir al psicólogo a la corte y ahí corrimos el riesgo de que me quitaran todo derecho sobre mi hija y a nuestro bebé en mi hambre de destrucción llegué a ver a mi esposa y a mi bebé como mi eslabón débil y desventaja para la batalla que en mi mente tenía que ganar de una u otra forma llegué a pensar que se habían convertido en mi estorbo que si ellos no estuvieran yo fuera más fuerte y la idea del divorcio empezó a rondar mi cabeza en momentos fui verbalmente abusivo con mi esposa porque sentía que ella no peleaba mi misma batalla para mí ella era una espectadora y yo que peleaba el novio que tenía mi ex en su momento así pasan otros años después de una conversación con mi conciencia decidí regresar a corte pero esta vez para decirle al juez que para la estabilidad emocional y mental de mi hija renunciaba a la custodia física más no a la custodia legal ambas partes accedimos después de ese día termina la esclavitud religiosa contra mi hija y el abuso emocional psicológico y demás al cual la sometí con o sin intención también dejó de dar la manutención del niño dado a eso mi ex optó por volverme a demandar y esta vez para que el sueldo de mi esposa se tomara en cuenta como parte de mis ingresos y poder subir la manutención con mi abogado logramos que eso no ocurriera después de ganar esa demanda empecé a subir mis viajes logros y demás a redes sociales para demostrarle y dejarle claro a mi ex que yo gané y tenía la batuta sin saber que el mismo tiempo me disparaba en el pie ya que eso lo usaba para enseñar a mis hijos que yo era feliz sin ellos a los años con un conocido en común pude hacer que mis hijos tuvieran mi número de teléfono y me llamaron quedamos de vernos escondidas en un restaurante comida rápida pero yo cometí el error de contarle a mi esposa y ella explotó me dijo que nunca pero nunca hiciera eso ya que se podía prestar para un malentendido y hasta preso podía parar ya que ellos siguen siendo menores de edad mi esposa me convenció para que llamara a mi ex y le dijera que si me dejaba ver a los niños pero mi ex no se dio esa fue la última vez que hablé con mis hijos y con mi ex así han pasado los años me mudé de estado y parecía que todo se había calmado y que podía estar más equivocado con mi esposa nos volvemos a embarazar y como regalo de felicitaciones me llegó una demanda y me enteró que mi ex está en el mismo estado y ciudad donde yo radico en esta demanda la madre de mi hija quiere que se cambien el nombre del papá en el acta de nacimiento y por lo tanto el apellido para que sea su nueva pareja quien aparezca como padre de nuestra hija en esta ocasión nos asignan un mediador yo le dije al mediador que estaba de acuerdo y por lo cual el mediador informa que la manutención se revocará el día que el juez firme la sentencia y se ejecute la orden pero eso no le gustó a mi ex porque dice que el señor no la va a adoptar sólo le va a hacer un sueño realidad a la niña ya que es nuestra hija quien sueña que el nuevo novio de su mamá sea quien aparezca en el acta en el acta de nacimiento y poder usar el apellido del susodicho pero que ella y yo seguimos con la custodia legal compartida algo que el mediador dijo que no es posible a la hora de hacer los cambios los padres de sus hijos número 3 y 4 están en pleito legal por la custodia y me contactaron para unirme a ellos y amarrar fuerzas pero no quise unirme a ellos ya que en su tiempo ellos también colaboraron para mi desgracia ya que esa demanda sigue abierta y dado a los retrasos por la pandemia no hay para cuando den fecha de corte me toca esperar pero ya quiero que esto termine ya van a ser cuatro años de que renuncie a la custodia física y 13 años de este estira y afloja ser egoísta de mi parte pero siento la necesidad de que mi hija cumpla 18 años ya sólo eso me da la seguridad de que los viajes a corte por su custodia se terminen júzguenme y critiquenme todo lo que quieran pero para mí los cuatro hijos de mi ex y los dos hijos míos son hermanos de mi hija y a pesar que por esa idea se salió todo de control sigo sosteniéndolo algo que todavía no superó y me hace que la llama del odio rencor renazcan en mí es que a mí y a mis hijos se nos arrebató la oportunidad de hacer un vínculo afectivo con mi hija todo por una persona retrógrada y narcisista la misma persona la cual hace que sus hijos llamen papá a cualquiera parecido pero armó una contienda cuando yo dije ya nació tu hermano quieres venir a conocerlo si esas fueron las palabras de la discordia adjunto unas fotos pero no puedo enseñarte mucho ya que esto sigue en proceso e involucra a una menor de edad la foto número uno en la casilla de se asienta cómo será su nuevo apellido en la casilla h poder cómo se le cambiará el nombre del padre actual al nuevo bueno eso sí ocurre la foto número 2 es para comprobarte el último día que firme algo con relación a esa demanda desde entonces no hay nada nuevo si se preguntan qué quiero que ocurra me da igual que ocurra sólo quiero que ocurra no importa si es a favor de ella o mío sólo quiero pasar la página gracias por leerme no sé qué fue lo que comentó su esposa pero fue en el chismecito aquel que le subí de un chico que su esposa no la dejaba no lo dejaba ver a su bebé se acuerdan que se veía que hicieron hasta baby shower y que estaban muy bien y de pronto se separaron y ella por por este porque la dejó o sea se separaron ya no la dejaba ver a su hijo estuvo preso bueno de esa historia fue donde dice que comentó su esposa y que muchas mujeres le dijeron de cosas y por eso él decidió contar su historia y fíjense de verdad que qué poca mare de esta vieja ahí no de verdad qué coraje porque como él dice o sea el simple hecho de que él le dijera vas a conocer a tu nuevo hermanito o sea por parte de él si no no son sus hermanos y por parte de ella que todos los que tiene son de diferente papá porque al parecer son cuatro o sea el que ya tenía cuando se casó con él la niña y luego dos más y todos son de diferentes padres esos si son sus hermanos por ser hijos de ella fíjense y luego obviamente que si le quite el apellido así como no podía pasarle manutención al primer niño que no no tiene parentesco y nunca le dio su apellido pues obviamente le tiene que dejar de dar manutención a ella y le tiene que pasar manutención el que va a dejar el apellido y el día que se vaya también este porque al parecer la mujercita no dura con con sus parejas la del problema es ella porque ya cuatro parejas y todavía el que trae reciente que es el que va a dejar el apellido y luego los papás de los otros niños que también están peleando custodia y es lo que comenta él aquí que los otros le dijeron que se unieran para para unir fuerzas y poder quitarles a los niños entre todos cada quien con con su hijo pero pues él no quiso porque dice porque cuando ellos estuvieran con ella la apoyaban y también le hicieron mucho daño a él pero fíjense o sea la del problema es ella ya poco eso no lo ven en la corte pero bueno ahí se queda el chismecito esta es una historia con una historia de hombres casos de la vida real espero que con esta historia más más hombres se animen a contar también sus historias porque pero es que luego luego no les creen nunca les cree pero bueno ahí se queda esta historia juzgue usted misma